He firmado el decreto 955, fijando un aumento salarial para los empleados municipales, en este caso es del 12% a cobrar con los sueldos del mes de noviembre. Quiero partir a la base que el día 6 de enero de este año, nosotros firmamos un acuerdo salarial que consistía en un 16% sin cláusula gatillo. Ese 16% era el 5% en marzo, el 5% en junio y el 6% en octubre. A la luz de la realidad, la inflación ha sido superior al acuerdo que habíamos llegado con el sindicato y a pesar de que legalmente era un acuerdo que contemplaba todo el año, sin revisión, nuestro objetivo no es especular con el deterioro de los ingresos de los empleados municipales, sino acompañar y actualizar los ingresos de los trabajadores, el salario de los trabajadores, de acuerdo a la inflación. Por lo tanto, este es el motivo por el cual nuevamente lo hemos retocado y podemos decir que los sueldos en la administración municipal han ido acompañando el proceso de inflación. Hasta junio estábamos en el 16, julio y agosto otorgamos el 7 adicional que se pagó en el mes de octubre, en el mes de octubre pagamos el 13%, es el 6 que dijo Pechi, que ya estaba acordado originalmente con el gremio, más el 7 adicional. Y en el mes de noviembre lo que hicimos fue tomar como base una nota que presentó el gremio donde ellos planteaban tomar los índices de inflación de Neuquén, Buenos Aires y Córdoba. Nos adelantamos, la estamos tomando ahora. El tomar el índice de inflación de Neuquén, Buenos Aires y Córdoba implica para septiembre un 7,5% y para octubre más o menos un 4,55%. No está definido totalmente porque todavía no salió el índice, con lo cual después lo iremos a ajustar, pero estamos tomando un 4,55% nosotros. Por lo tanto, el 7,45% que da el promedio de septiembre, más el 4,55% de octubre, es el 12% que está otorgando Pechi con los haberes de noviembre de este año. Estábamos en un 23, era el 16 más el 7, estábamos en el 23 octubre y ahora con este 12 estamos en un 35%, falta noviembre y diciembre que vamos a utilizar el mismo criterio de la inflación promedio de las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Córdoba para noviembre y diciembre y que lo haremos en enero, en febrero cuando estén los índices. El otro lado tiene impacto en Ainaldo, que es otra de las consultas que por ahí hace la gente, este 12% va a impactar. El 17 de diciembre se va a pagar Ainaldo.